Estaba bailando con mi hija y llegó este niño. Quiso coquetearle pero se me salió lo celoso. No me gusta para nada estas cosas. ¡No lo puedo creer! ¿Qué pasó? ¡Gracias a Dios! ¿Qué? Amor, Salomé, nuestra nueva canción está en tendencia en 14 países. ¡Sí! En Bolivia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Colombia, Costa Rica, Paraguay, México, Perú, Argentina, Chile. ¡¿Qué?! ¡No puedo creerlo! ¿Cómo dicen? La tan vela que dio en mi corazón cuando noviembre llegó. ¡Qué, qué, 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 Gracias por ver el video.